Matías Santolín, felicitaciones, ganador de la primera serie de la clase 3, un buen trabajo para llevarte la batería y también refrendarla a Paul. Sí, la verdad que gracias a Dios salió bien, tenemos un gran auto y gracias a Dios lo estamos aprovechando, así que vamos a tratar de dar todo para la final mañana. Matías, comentame un poco como fue la largada, que eso para ahí es lo que está generando polémica en este momento. No sé, parece que han visto algún movimiento, para mí desde arriba el auto no me moví para nada, así que bueno, vamos a llevar la cámara ahora y que lo analicen los comisarios deportivos. Después, ¿cómo fuiste aguantando la presión de salve? Bien, bien, Mauro tiene un gran auto, bastante regular, si bien no es el más rápido por derecho en las partes lentas descuenta, así que eso por ahí mañana te complica un poco en el ritmo, te genera un gasto extra en la goma para ir rápido con él, así que bueno, vamos a ver qué sale. ¿Cómo sentiste el auto en la exigencia de las 6 vueltas? Bien, bien, el auto se comportó bien, se cayó lo que es normal, comenzamos a tener un poquito de trompa en la salida recta, pero bueno, es lógico de las 6 vueltas continuadas. ¿Te dejó conforme el ritmo del auto o es algo que te preocupa? No, no me preocupa, por ahí hay que trabajar un poquito y ver si se puede mejorar, pero haremos los trabajos necesarios para dejar todo bien para mañana. Matías, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchas gracias. Gracias.